¿Es la única bolsa que te queda de paletas de omelipa? Ay no, ¿me puedes checar en bodega, please? Te gané más. No, es que esto es lo que más se me vende. No, si no me voy a quedar sin venta. Sí, las paletas de omelipa para mí son top. No, es que si no, luego no me quieren bajar el precio. Entonces estoy... Oye, pues es el trabajo, es lo que cuesta. La organización, la venta. Yo tengo que sacar mis ganancias igual. Le tengo que pagar a todos. Hola, mis amores, ¿cómo están? Oigan, yo soy La Dulcera, ya me conocen. Yo vendo dulces en mi salón. También hago TikToks. Y ahora voy a estar haciendo videos para YouTube. Porque, oye, yo también quiero ganar dinero a través de esta plataforma. Yo vi que los youtubers son ricos, millonarios. Entonces yo dije, ¿saben qué? Yo no me voy a quedar atrás. Aparte de vender dulces, también voy a ser youtuber. Como dicen, soy TikToker y voy a ser youtuber también. Entonces si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Y el día de hoy, mis amores, les voy a decir, les voy a enseñar cómo es mi vida. Van a pasar un día conmigo. Bueno, ya saben, primero ahorita vamos a ir a comprar la venta. Vamos a ir a comprar los dulces. Pero antes de eso, yo me quiero relajar. Porque, oigan, yo estoy trabajando todo el día. Yo me la... ¿Saben qué? Ya voy a empezar a avanzar porque se me está pasando el día. Para mí el tiempo es dinero. Para mí el tiempo es dinero. Yo tengo que estar ganando. Yo tengo que estar produciendo. Y si se preguntan, oye, ¿cómo tienes este carro? Oigan, es porque yo trabajo. Yo trabajo, yo vendo dulces. Sí, yo sé que cobro más caro los dulces que vendo. Pero es que si no, no me sale. Si no, no me sale la venta. Entonces, gracias a esto tengo mi carro. Yo estoy cómoda. Ahorita vamos a ir a descansar antes de todo. Porque, oye, está bien trabajar, pero también hay que descansar. Entonces ahorita os voy a llegar a un lugar hermoso. Acompáñenme, mis amores. Bueno, estamos ahorita aquí en el parque de mi casa. Todo esto que ven es mío. Yo lo compré. Oye, pues uno trabaja, uno se puede comprar, se puede dar sus gustitos. Entonces yo compré este parque, está enorme. Y ahorita vamos a ir a una alberquita que yo tengo. Eso no lo cuento, mis amores. Porque si no, luego me dicen, oye, con razón vendes tus dulces tan caros. Luego ya no me quieren comprar. O sea, así son, así son de envidiosas las personas. O sea, ven que a uno le va bien y ya no me quieren comprar la venta. Bueno, como les decía, mis amores, les voy a enseñar aquí mi súper alberca. Yo sé, yo sé, está increíble. Bueno, años de trabajo. Oye, yo aproximadamente dos años vendiendo dulces en mi salón. Entonces no se desanimen. Vendan dulces. Los tienen que vender un poco más caros porque si no, no sale. No me podría dar estos lujitos. Oye, este Airbnb que ahora lo tenemos que desocupar. Ya, de acá. Bueno, cuarto del Airbnb. Esto no es un Airbnb. No me van a estar aquí comentando, oye. No, no sean envidiosos. Esta es mi construcción, entonces. Así que ahorita me voy a sentar a ver el atardecer. Voy a descansar en mi alberquita mientras como. Y así es mi vida lujosa, amigos. Pero también tengo que trabajar. Ay, esperen, esperen. Ahí viene mi vecinito. Es que es un niño de aquí, de mi vecina. ¿Te dieron dinero a tus papás? Me acuerdo, ¿te dieron permiso de estar aquí? ¿Cuánto dinero te dieron? ¿150? Te alcanza para cinco mazapanes, mi vida. Sí, mira, también tengo picapresas. Y bueno, como les decía. Esperen, me voy a guardar mi venta. Porque luego, si no, no. Yo siempre tengo que andar con las cosas aquí. Porque cuando se me cruza un cliente, yo tengo que estar surtida. Pero bueno, les decía. Les estoy enseñando aquí mi mansión. También tengo esta cancha de tenis. ¿Te gusta mi cancha de tenis? 1,500 la hora, mi amor. También la rento. Oye, una tiene que sacar más ganancias de lo que ella tiene. ¿Cómo que está muy caro? Oye, si ya el pádel lo rentan a eso. Todavía le pagan más y las pelotas y no sé cuánto. Ya se acabó el tiempo del Airbnb. ¿Ya hay que salirnos de aquí? No, vámonos. No, pero que nadie lo sepa. No, no pueden saber que la dulcera no. No, no, no. No, pero dos años más que yo venda dulces en mi salón y ya compro algo así. Sí, dos años más. Voy a vender un poco más caro todo, sí. Bueno, mis amores, ahora sí ya nos vamos. Vamos a comprar así la venta. No, porque yo mañana entonces estaré preparado. Ay, espérame, me está hablando un cliente. A ver, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cuántos picafresas necesitas? ¿300 picafresas? Sí, yo te los consigo. Serían 7,500. No, mi amor, es que me estoy haciendo yo un día para otro. Sí, tengo servicio para fiestas. Para fiestas, para reuniones. ¿Cuánto quieres? Pasteles, todo eso. Yo te lo consigo. Mi amor, yo soy la dulcera, la original. No, mañana yo te lo tengo. Te envío ahorita la cotización. Van a ser aproximadamente 15,000 pesos. Oye, pues es el trabajo, es lo que cuesta. O sea, la organización, la venta, yo tengo que sacar mis ganancias iguales, tengo que pagar a todos. Bueno, te lo dejo en 13,000, 13,500. Bueno, ahorita te lo mando por escrito. Una disculpa, así son los negocios. Tengo yo que vender, tengo que sacar un poco más, porque si no, ¿cómo pago aquí mi alberca? ¿Cómo pago yo mis lujos? Así no se puede. Bueno, amigos, el día de hoy venimos a comprar toda mi venta de dulces para el día de mañana en el salón. Les voy a enseñar a mis proveedores, por eso que me toca y no digan nada, pero es una tienda enorme de dulces, ahorita les voy a enseñar. Vengan. Bueno, amigos, el día de hoy vamos a llevar estos dulces que llaman muchísimo la atención. ¿No saben cómo se me venden? Miran, son como unos juguitos minis. No, 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 se me acaban así. Ay, mis amores, ya ahorita como ya va a ser 14 de febrero, venimos a comprar toda la venta de ese día especial. No, luego yo veo cómo rechazan a mis clientes, me da tristes. La verdad es que me da mucha pena, pero pues ni modo, yo tengo que seguir vendiendo. Disculpa, disculpa, ¿esto en cuánto me lo dejas? 200 pesos. No, oye, no me sale la venta, mi amor. No, yo le vendo a mis compañeros de la escuela, no tienen tanto dinero, luego sus papás no le dan. Esto es lo mínimo, 150. Si vendo cada una en 120, ok, perfecto. Disculpa, disculpa, ¿esta es la única bolsa que te queda de paletas de omelipa? Ay, no, ¿me puedes checar en bodega, please? Te gané más. No, es que esto es lo que más se me vende. No, si no me voy a quedar sin venta, sí, las paletas de omelipa para mí son top. Bueno, por lo pronto, mis amores, les voy a enseñar lo que ya compré para la venta del 14 de febrero. Compré estos globitos, ahorita voy a comprar más, pero ya compré estos, ¿no? No, es que si no, luego no me quieren bajar el precio, entonces estoy como que negociando a ver cuánto me lo van a bajar. No, es que si no, yo me voy a perder, uno tiene que ganar siempre. Compré estas cositas que son como helados, deliciosas, se me van a vender así. Porque pues a todas las cosas, esto como, es que es súper rico y súper bonito, lo das, no, una belleza. Y también voy a comprar de estos, nada más estaba viendo, voy a comprar que estas flores con peluches, miren, se me van a acabar. Aparte me están costando 30 pesos, yo lo voy a vender en 200 pesos. No, porque ese día, miren, yo salí a comprarlo desde antes. Aparte, ven, este detallazo no lo consigues en cualquier lugar, entonces lo voy a vender en 200. Obviamente no pueden faltar las paletas de Omelipa, aquí están, porque si no, miren, ahorita me están consiguiendo más. ¿Si va a haber o no? En la bodega. No, es que si no, mi amor, así yo no puedo. Es que esta es mi venta principal. ¿Me lo puedes revisar otra vez, por favor? Gracias. No, es que si no, luego no me lo quieren conseguir. También voy a tener de estas paletas de corazones. Yo puras cosas originales, mis amores. Esto nadie lo va a llevar, esto nadie lo va a vender, entonces esto es una joyita. ¿Me puedes conseguir de estas otras? Sí, estas voy a quedar unas 5 bolsas más, por favor. ¿Si me vas a quitar descuento o no? Amigos, les voy a contar un secreto, venga, pero no digan nada, ¿eh? Yo compro estas bolsas de dulces, me salen súper baratas. Y luego yo las revendo por aparte, uno por uno. Los vendo, miren, mucho más caro, no saben cuánto le gano. Es un tip, si quieren vender dulces, se los recomiendo. Amigos, voy a vender de estas papitas, no saben, a mí me cuestan 50 pesos, yo las compro en grande, las meto en unas bolsitas. Y luego yo las vendo a 100 pesos cada una, no, les saco un montón. Eso es un tip, pero tampoco lo digan. Y bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si quieren que haga otro video enseñándoles toda mi vida, todo lo que compro, todos mis tips, pues síganme, suscríbanse, por favor. También no se olviden de darle muchos likes a este video. Y por supuesto, si quieren aprender más tips de negocios y ser más inteligente como yo, no se olviden de seguirme en mi Insta, aquí se los voy a dejar porque ahí siempre grabo todo y les enseño todo. Les mando un besote y espero hacer un video de YouTube muy pronto. Bye. Chau. Chau.